Anuel AA llorando en plena discoteca Madre de Yailin supuestamente secundada y su hija se alegra Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla Porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video Y si no estas suscrito al canal Te invito a que te suscriba y active la campanita Pero antes de continuar Un saludito para Raicha, Ángela Estrella, Gabriela, Dorni Jiménez Y para Carlos Alberto Y si tu quieres ser saludado en el próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Iniciamos con Lápiz Consciente El cual en este momento se encuentra en Estados Unidos Promocionando su próximo concierto en el Yunar Espala Que se celebra este próximo 20 de abril Y este en una reciente entrevista le preguntaron Si le agradece a Santiago Matías Alofoque Por haber comenzado con él en sus inicios Y este respondió lo siguiente Alofoque nunca formó parte importante de la carrera de Lápiz Porque tú recibiste el premio soberano Yo me quedé esperando que por lo menos te iba a decir Gracias a Santiago Matías también Ahí está la pregunta Este le dice que por qué no mencionó a Alofoque Cuando le entregaron el soberano Y este responde lo siguiente Ya por lo menos para complacer la gente La gente estaba esperando eso Porque ellos tendrían que darle un agradecimiento a ellos Ellos que tienen que agradecerme a mí Que yo hice un movimiento Para que todos ellos se busquen Ellos aplican todo lo que yo les enseñé Ahí está mi gente La respuesta de Lápiz Consciente Este deja claro Que no tiene nada Que agradecerle a Alofoque Sino que Alofoque Tiene que agradecerle a él Que creó el movimiento Para que él se busque Así que deje su propia opinión En los comentarios Pero también a este le preguntaron En esa entrevista Sobre esto que dijo el Alfa Recientemente Que el Dembow no es internacional Que él es internacional A lo que Lápiz Consciente Reaccionó a esta pregunta Y miren de qué manera A lo que se refirió el Alfa esta semana Que dijo que el Alfa es internacional No el género de Dembow ¿Cómo así? ¿Cómo así? Responde Lápiz Consciente Que aparentemente No se había enterado De esta publicación de Alfa Escuchen Por eso hay que preguntárselo A los demboweros Porque yo no le veo sentido A eso que ustedes me están diciendo Que dijo el Alfa Porque el Alfa colabora Con todos los El colabora Aparentemente Lápiz Consciente No se había enterado De esta publicación O se hizo el tonto Para responder Y miren lo que dice Bueno él colabora Con todos los dembuceros Entonces todas las colaboraciones Que él tiene Con la gente de su ritmo Él lo está ofendiendo Exacto Y finalmente Y finalmente Lápiz Consciente Dice que el Alfa Con esa publicación Está ofendiendo A todos sus colegas Del género Dembow Pero que opinan ustedes Creen que a Alfa Se le fue la mano Con esa publicación Déjelo en los comentarios Y hablando Y hablando de Y hablando de Lápiz Consciente Que está promocionando Este concierto El próximo 20 de abril En el Junar Espala Pues este mi gente Está dándole calor A la controversia Al fronteo Y miren como frontea Comprando nuevas prendas Para el concierto Veamos Ahora no nos decidimos Ah pero mira Ahí la combinación Entonces El Wimbledon Con Rock Gold Entonces te combina Con el anillo Y ese LXL El grandote Eso no lo tiene Todo el mundo Ese no aparece Más así Y yo soy escogidita Normal Normal Yo soy escogidita Normal No pero DJ Scott Si tú tienes aquí Tenemos una cuanta vaina También que le podemos soltar Que es lo que tú dices Yo no le quiero meter presión A los tigres Porque los tigres Que van a coger par Y esto no es que Lo que está en la tienda Puedo mirar para allá abajo Tú sabes que a mí nunca me gusta Me meter presión a los tigres Porque los tigres Después pueden coger par Y yo no te lo cojan par Porque realmente tú sabes Que es lo humilde de la bacanería Pero voy a tener que hacerlo Porque realmente Se habla mucho Se apacula demasiado Bueno mi gente El papá del rap Fronteando con prenda Próximo a este concierto En Estados Unidos Pero mi gente Por otro lado Ustedes saben que recientemente Se armó Un pequeño inconveniente Entre Rochi RD Y Yomel el Meloso Que al Meloso Le dieron su cocotazo Pero en un reciente Party del Meloso Un fanático Aparentemente de Rochi Le mencionó esto Al Meloso Y este sequilla De mala manera Y lo manda A sacar del party Veamos ¿Qué fue que yo Que me dio mi trompeo? Sácala pa' fuera Sácala pa' fuera Sácala O me voy yo Si no la saca Me voy Me vuelvo a mover yo Seguridad Sácala pa' fuera O me voy No tú no Sácala O me voy Bueno mi gente El Meloso Se quilla De mala manera Con este fanático Que le mencionó Lo sucedido Con Rochi RD Diciéndole Que le dieron A lo que este Lo manda A sacar Quillado Así que saquen Su propia Conclusiones Y déjelo En los comentarios Y continuamos Con Fell Al cual recientemente Le preguntaron Sobre su novia Sobre Karol G En una entrevista Y este Se quilló De mala manera Ya que ustedes Saben que esto A pesar de que Se han visto Junto en varias ocasiones Que han publicado Fotos Esto mi gente Aún no confirman Su relación Y esta entrevistadora Le pregunta Y este Se quilla Veamos ¿De dónde saco Al novia? Ah pero ¿De dónde saco Al novia? Ah pero Si pide Sepa que No 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 Bueno mi gente Faye Cuando le preguntan Sobre su novia Este se quilla Y abandona La entrevista Dejándole claro A la entrevistadora Que tiene cosa Más importante De su carrera Que preguntarle Y le pregunta Por esto Y este Abandona la entrevista Y por otro lado Mi gente El carro De Yailin La más viral El McLaren Que tanto ha dado De qué hablar En las redes De que si fue Prestado De que si fue Alquilado De que si fue Una promo Pues mi gente Le hacen una Entrevista Al dueño Del dealer Donde se compró Ese carro Donde supuestamente Tecachi lo compró Para regalárselo A Yailin Y este confiesa La verdad De que fue Lo que pasó Si lo compró O no Como veamos Más o menos Como lo que hicieron Tecachi Yailin Yo puedo No puedo Alquilártelo Como Yailin Para nada Ahí está mi gente El dueño Del dealer Cuando le preguntan Si pueden Alquilar un carro Como lo hizo Yailin Ese dice Que eso Es mentira Dice él Deja claro Que no alquila Carro Que es un dealer De vender Dejando claro Que nunca fue alquilado Bueno También se dijo Que el carro Se lo quitaron Porque luego De que Tecachi Se lo regala Supuestamente A Yailin El carro Vuelve al dealer Y miren Cual fue la razón Y de nuevo A ponerle un papel Que Yailin Quiere un papel Color verde Más nada Caro lo compraron ¿Lo compró a Cash? No, no Yo hicieron ¿Quieres ver transferencia? El dueño del dealer Deja claro Que realmente Tecachi Le compró el McLaren A Yailin Aunque no fue Totalmente saldo Pero este lo compró Y mi gente Por otro lado Santiago Matías A lo foque Confesó en su programa En vivo De que la madre De Yailin Supuestamente Había sido Secuestrada Veamos Y cuando me levanto Encuentro Una llamada Perdida De una Amiga De Wanda La mamá De Yailin Y la mamá De Mami King Ahí está Mi gente A lo foque Inicia esto Diciendo Que recibió Una llamada De una amiga De Wanda Madre de Yailin Y me dice Por favor Una emergencia Con Wanda Yo le escribo Que paso Esta Secuestrada Digo que Hola buenos días Corazón Como esta Mira Wanda Ahí está mi gente A lo foque Confiesa Y revela El mensaje Que supuestamente Le envió Esta amiga De la madre De Yailin Escuchen lo que dice Aquí está mi gente La nota de voz Que supuestamente Le mandó Wanda A su amiga Y escucha Lo que dice La nota Aquí hasta Lo foque Se fue En risa Y cuando Me mandaron Eso Miren Miren Lo que me mandaron Miren Miren No se sabe Realmente Si todo esto Sea verdad O sea mentira O quizá Esa persona Que le escribió A lo foque Está mintiendo Pero hasta el momento No se sabe La veracidad De esto Atención Mami Atención Yailin Tú el que tiene Un problema Esa familia Un perro Un gato A mí me llaman No me crijan Creen que sea real Que esto sucedió Con la madre De Yailin Comente A lo que mi gente Su hija La Mami King Reacciona A esto Y miren De qué manera Dice la Mami King Atención Los Tengo 300 mil Para que la Dejen Y salir De esa Zozobra Llámenme Aquí Y deja Su número De esa manera La Mami King Reacciona Al supuesto Secu... De su madre También madre De Yailin Y mi gente Por otro lado Viral Un video De Anuel AA En una discoteca Supuestamente De Puerto Rico Donde a este Se le vio Supuestamente Llorando En plena discoteca Lo vieron Lo vieron llorando En una discoteca Hablamos De Anuel AA Miren la M... Ahí está el video De Anuel AA Que lo publican En este programa Se llama Lo sé todo Miren esto Y aparentemente Si es real Que estaba llorando Y se secó La lágrima Este está Acompañado De su nueva novia Pero aparentemente Si esto es real Quizá fue Por el sentimiento De la canción Que está sonando Que es Una canción Dominicana De un dominicano Escuchen Mira para atrás Como medio perseado No sé qué Yo no sé si Creen ustedes Que realmente Anuel AA Estaba llorando De sentimiento Al escuchar Esa canción Está llorando Porque la canción Habla que yo soy El hombre de tu vida O se está recordando A Yailene Realmente Bueno mi gente Ahí está Saquen ustedes Su propia conclusión Creen que realmente Anuel estaba llorando Y si estaba llorando Realmente Por quien creen Que estaba llorando Por Karol G Por Yailene Por quien creen Que estaba llorando Déjelo en los comentarios Y por otro lado Mi gente Finalizamos Con una pareja Que había terminado Y habían terminado De mala manera Se dijeron de todo En las redes sociales Pero aparentemente Se reconciliaron Y se trata De Yel Cortés Y Mia Khalifa Que fueron vistos juntos Y miren el video Y mira el rapero este El rapero este A ver si me tiran Una foto Como voy a hacer ¿Cómo se llama el rapero este? A ver Y la que bailaba En La que bailaba ¿Cómo se llama? No El chamaco Bueno mi gente Aparentemente El amor venció En esta pareja Así que saquen Su propia conclusión Y déjelo En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Feliz Dominguez TV Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!